Ya volvimos otra vez en transmisión, por favor indíquenos como estamos Audio, video Eso, acércate más Ya estamos Listo, una disculpa de antemano, a ver díganme aquí como se, ya cambiamos el equipo Este, una disculpa, no depende de nosotros Todo bien, dice de Rafael, perfecto, vale Buenas tardes Bueno Hola Yo creo que voy a cortar, yo voy a mi casa ¿Lo vas a cortar? Acércate Ve Ve, vean Y fue ahorita que le habló Liliana Sí, ¿quién? ¿Quién eres? Está aquí, frente a nosotros Ya está más cerca, cada vez está más cerca ¡Puedes tocarme! Muchas gracias Guadalupe, guerrinchudita, gracias Acércate Gracias Saludos, Marimoré ¡Acércate! ¿Ya se acabó la pila? Se acabó la pila de una linterna ¿Me pudieron ver? El teléfono estaba fallando No se levantaba Y ahorita ya empezó Todo lo que era Mira Está activándose el aparato ¿Estás aquí con nosotros? Mira ¡Manifiéstate! El martes les voy a tener transmisión El martes va a tener transmisión Ernesto Para que lo apoyen No quieren que corten Pero Como Juli también tiene que ir ahorita a otra locación Para que transmite ahí solo Poder llegar a tiempo ahí también Ahorita no se nos despeguen Vamos a tener otra locación A ver, agárralo Aquí ven que no No está manipulado ¿Estás aquí con nosotros? Activa el aparato Si estás aquí con nosotros ¡Hola! Ya lo dejó de activar Yo lo ponlo aquí Más o menos por aquí ¿Dónde estaba Ernesto? ¿Dónde estás? Te lo tienes que ver como por decir Va, 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 va Ahí está, mira Ahí está ¿Viste? ¿Aquí estás? ¡Acércate! ¡Acíbalo! Dice, güerita, que no se acerca Porque está fumando el chico El tabaco se para la... ¡Acércate! Vamos a sinergiar Gracias, madre Hoy Hola ¿Un ruido, va? Sí ¿Aquí enfrente? No, está allá adentro ¿Allá adentro? Sí Sí, es aquí adentro No, entonces sí fue lo que... Lo que dijeron ahorita Hoy Que traen allá adentro ¡Vuélvelo a activar! ¿Otra vez, va? Sí Sí A ver, a lo muere lejos Que hay adentro Agarrado, porque no está Ni una vela prendida Aquí está Aquí está Otra vez, otra vez ¡Manifiéstate! Mira Está más allá enfrente, ¿no? Escuchen Oye Escuchen, escuchen, escuchen ¡Sabemos que estás aquí! Un paso más Un paso más Pues yo creo que es a ella Porque ella es la que le está preguntando ahorita Así es Se está acercando a ella Háblale ¿Hola? ¿Eres una bruja? Si estás aquí, vuelve a activar el aparato Escúchalo ¿Eres una bruja? Es que Otra vez ¡Hola! ¡Manifiéstate! Está aquí Está aquí Está aquí, ¿verdad que sí? No hay distancia Esta es la distancia Entre yo y el aparato Arriba Arriba Arriba, arriba, arriba ¿Por qué nos confundes? Está enojada Otra he pegado Ahí ya va ¿Qué quieres? ¿Por qué viste? Si ya le pedí el teléfono Y no No se activó Ajá Muéstrales cuánta distancia Nada más entre yo y... ¿Y la pared? Y el aparato ¿Y el aparato? Es muy poquito Es muy poca Es muy poca distancia ¡Manifiéstate! Ahí viene esto Ahí viene otra vez ¿Verdad? Mira Y sí que hay muchos Huizaches aquí Mira ¿Qué pasó? Si me dejaste fuera del beat No sé si yo apagado No, no No estoy haciendo beat Estoy en el grupo de fan Acá Me voy a alejar un poquito A ver, alejate Si es conmigo O si está aquí adentro Ajá ¡Muéstrate! A ver, ¿quién se quiere? ¿Atrás? ¿Atrás? Sí, le dejó un video ¿Dónde estás? Hoy Acá arriba No se ve nada Como si... Sí, como un... Un susurro Ajá Exacto ¿Por qué quieres hacernos daño? Dicen que arriba Pero arriba Aquí donde estamos ahorita Enfocando Que había una luz Acá De este lado Arriba ¿Por acá? Sí Sí, señor ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo no traigo nada rojo ¿Nadie? Bueno, nadie trae prendas rojas Sí, sí Se está escuchando En las partes de arriba De aquí donde estamos En la parte de abajo Y a mí Se te lo salió ¿Por qué? Yo creo que no saliendo No lo pierdan la otra Sí ¿Cómo ves? Sí Vamos saliendo porque... Sí Voy a cortar amigo Yo me despido Ya saben Nos estamos viendo El día martes Martes, jueves Y tal vez sábados A veces se lleven las transmisiones Como anteriormente Pero en sí En sí Lo que se lleven las transmisiones Son los martes y jueves Para que estén pendientes Días de la noche Ahora del centro de México Que nos estén ahí Acompañando Esta semana Les vamos a llevar A unas locaciones Que me han pedido Que hemos Hecho Ahí directo Es como me pidieron Que regresar Al arroyo Este Vamos a estar Por ahí Presentes Es una buena locación Que ya les queremos Más que nada Les estaré Transmitiendo Ahí una mala Les pido Que nos ayuden A compartir Para que lo apoyen Y ya estaremos Por ese lugar Porque no voy a Poder ahorita Moderna Sí Para que apoyen Ernesto Saluditos Brother Bye Por ahí sigan a Jul Por ahí Ahorita va a ser Otra locación Para darle el apoyo Amigos Y amigas Vámonos Gracias Por apoyarme A Jul Y amigas Y que Ya por ahí Estén apoyando Se cerra Seguimos agradeciendo A todos Los que están Conectados Y les pedimos Que los stickers Por favor Nos ayuden Que no sean Muchos stickers Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Nosotros Continuamos Hoy vamos a seguir Para que la podamos A ver cómo Vamos Cuidado con las arañas Las espinas Me voy a pasar con Chuyo Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Se siente una sensación muy tratada? Cuidado, cuidado. Pues aquí seguimos en la transmisión. ¿Qué tal les ha parecido este recorrido que hicimos? Pues nada, el frío, las sensaciones, esas cuevas que están por ahí con todos los trabajos que hacen. Sí, gracias. No entendemos para ahí la pregunta, Francia. ¿Qué pasó? Pues nada, seguimos aquí ya de salida. Ahorita vamos a otra locación. No se la pierdan. Los que sigan ahí pendientes del grupo, vamos a continuar ahorita en otra locación más. A ver si no nos ponen un 4 aquí. O sea, me refiero a que como se estuvo muriendo algo muy rápido, que nos vayas, nos sorprendemos aquí. La entidad. La entidad. La entidad. La entidad. La entidad. La entidad. La escena. Y que encargamos sus capturas Y todo lo que puedan ¿Captaron? ¿El sonido? Sí, el sonido Era muy claro ¿Cómo se escucha el audio? ¿Para dónde? El audio y la... Ernesto Saludos Gisela Zúñiga Castro ¿Qué pasó? ¿Arriba? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, sí, ahí ya se ve una luz Se vio parte de esas que está... Allá, allá está, allá está Allá está Mírala, apáganle, apáganle, apáganle ¿Hasta el miral? ¿Hasta arriba, hasta arriba? Sí Se sube y se baja, ¿ah? Ya No, ahí sigue Ahí está Ahí sigue Mírala, mírala Mira, ahí, mira Es una bruja ¿Ya la vieron? Ya está ¿Ya la alcanzas a captar, César? Sí Allá arriba, mírala ¿Qué la vieron? Ahí está para ir Ah, caray, no, ahí está prendida Ahí está, mírala Es en distancia de ahí Y por ese árbol que se ve Sí, ahí está Es una bruja Porque para allá no hay casa La casa está aquí arriba Mira, voy a tirarme Ya Saludos a todos los que sigan conectados No se despeguen Vamos a tener otra transmisión De favor, por ahí el pendiente Ahí se viste, ahí se viste la lucecita No, acá hay que la atención Hay varios Que tienes que estar A todos lados Por eso, allá hay un puente cordante Hay un cerro Por las tres cruces Dos y las dos Te va a mentar Sí Un puente cordante hacia acá Vamos, ahí nos perdieron Más porque no hay señal Pero ahí nos perdieron ¿Y aquí nos vamos a hacer bien? No ¿Por dónde vamos? Por ahí los que No entendí un comentario Por ahí que dijeron A ver Dame el chance Aquí alguien se escondía Cuando alumbramos el árbol de arriba Allá cuando estábamos abajo de la cueva Algo estaba arriba Algo estaba arriba Hay que checar el video Porque nada más estamos Los dos invitados Sí El equipo Que somos Cuatro ¿Por aquí? Sí Por aquí No 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 Era más para acá ¿Verdad? Sí Sí ¿Es por acá? Sí ¿Ahí? Ah, es por acá ¿Por qué te me vas? ¿Qué me vas a llevar? ¿La de la mamita? ¿Por aquí? Sí A ver, échenle por ahí Ustedes bájenle por ahí Para que no acabe A la mochila Apóyense de la mochila ¿Ya? Ya ¿Por aquí no? Aquí A ver, échen la luz aquí Por acá ¿Por acá? Igual, pueden pasar por ahí Aguas, aguas, aguas Gracias Gracias No te pegues, hombre Por todo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay Dame la mano No, yo no para Aguas, aguas No, espera No, espera No, te pico No, te pico Te pico Cuidado, eh No Cuando te agarren la mano No, 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 no te preocupes Ay, güey Sí, gracias Aquí, aquí, allá ¿Te picó? Sí, el chubis, hacha, sí ¿Dónde es esa? Espérame, espérame Ahorita la subimos, hombre Sígueme Como ven, amigos, es muy complicado ¿Tienen seguido conectados? Ya vamos ¿Quién va a querer ver? El otro, dirá ¿Qué estás esperando? No corras tan, por favor Algo se escuchó No, por acá, porque aquí no vamos a no ¿Están bien? ¿Están bien? La luz, la luz, la luz Ahí arriba Arriba, arriba, arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Igual el otro vez fuego ¿La que estaba allá? Sí Ahora está de este lado Más arriba Más arriba La vista más arriba Porque la mamá Se escucha que no se levantaron las piedras ¿Qué es lo que quiere? Arriba, arriba Arriba, arriba Eso es igual ¿Dónde? ¿Dónde nos comentabas Ernesto que estaban los frailes? Acá arriba ¿Dónde? Ahí Ahí están los restos del fraile Ahí están los restos del fraile Empalados Oh, sí ¿Ya viste? No Los ojos rojos Sí Ahí está Ahí Ahí Ahí, ojos rojos Pagan la luz Estaban los ojos rojos Como un animal Sí Vamos, chicos Se vieron los ojos rojos ahí Justo ahí Ahí está No, pero se vieron los ojos Se desenfoca la cámara Vamos, síguele, síguele Cuidado Sí, ven detrás de los invitados Aquí estoy con cuidado Aquí vamos Cuidado con la piedra Yo también Y es que Siempre en cada ocasión Bueno, al menos También yo he salido Con dolor de cabeza De el estómago ¿Qué? ¿Un sapito? ¿Ya? Un sapito ¿Un qué? Un sapito Sapo Ahí sí Sigamos Estamos en un pecado Mamá Cuidado Ten cuidado Con tu piedra Sí ¿Un sapito? ¿Un sapito? ¿Un sapito? ¿Un sapito? 5 personas Estuvo bien cabrón ¿Por dónde se ve? ¿Ya? Sí, ma ¿Está? ¿No va? ¿Están bien? ¿Quieres más? ¿No? ¿No va a ver? ¿Está bien? Estábamos checando que estuvieran bien las mujeres ¿Está bien? Sí, la verdad que sí Es que se mueven bien rápido Nada más bien bultos Se mueven bien rápido ¿Cuántos teníamos de haber estado ahí abajo? De aquí despedimos la transmisión ¿Qué pasa? Aquí hay que despedir Pues muchas gracias por apoyarnos ahorita Ahorita vamos a otra locación Pero aquí, si ustedes vieron la actividad que hubo Y Ernesto no nos va a dejar mentir Este... Estuvo cargado los invitados Este, también que por ahí... Eliana Muchísimas gracias A ver si quieren pasar la presenta Eliana Deja... No, no, si es todo Si ¿Qué les pareció la relación? A ver, gracias a los invitados Ellos narren... Las vivencias Si... Yo creo que la... La versión más creíble es la de nosotros en este momento Porque es la primera vez que estamos aquí En este lugar Con unos guías Muy expertos Eh... Pudimos experimentar Paola y yo Eh... Ruidos... Gemidos Lamentos Gruñidos Ruidos de veladora Que no existe Porque no hay ninguna veladora Encendida pues ¿Y las luces? Luces Y... Como si fuera... Como si fuera esto Una... Una grabación con eventos... Con efectos especiales Que... Son efectos extranormales Eh... La única manera de salir del escepticismo Es vivir la experiencia Eh... En algo... Fantástico Real Sabemos que existe No sabemos quién lo hizo Pero... Lo pudimos atestiguar Probablemente... Los ruidos No todos los pudieron captar Porque... Algunos... O la mayoría son muy a lo lejos Como los ruidos No, pero si los pudieron captar Algunos Pero son muy... Muy recurrentes Eh... Vimos también que... Cuando la compañera... Eh... Empezó a... A llamar Si le... Le hicieron caso Y se estuvieron manifestando con ella Este... Muy pesado Hay algo muy fuerte ahí Que pues requiere... De los investigadores Más... Visita, ¿verdad? Pero... Está muy interesante Yo... Podría decir que... Es algo único lo que... Lo que vimos... Lo que vivimos el día de hoy Ojalá algún día... Nos vuelvan a invitar Claro que sí, con gusto Si no es otro lugar Pero... Totalmente recomendable Uy... ¿Viste acá? Sí Atrás Otra vez... Otra vez... Otra vez... Otra vez los perros Como cuando nos íbamos a meter así Ajá Bueno... ¿Qué es lo que otra vez se escuchó? Pues... Este... No sé si quieres agregar algo más de tu vivencia Y sobre todo yo veía que el aire frío Mucho frío... Mucho frío... Se había enfriado todo el cuerpo No me podía mover Sentía todo... Las manos heladas... Ahorita ya no tengo... Ya están calientitas y todo Las piernas frías Los pies helados también Pero... Yo sentía mucho la mirada algo arriba Sí Pero... No alcancé a ver nada Pero sí... Sí se escuchaba mucho Sí... Cuando estábamos en la... En la cueva En la cueva Eh... Tuve... Peso... Arriba de mis hombros Pero no les quise decir a ustedes Para no influenciarlos Tuve peso Yo... Si se dieron cuenta Me alejé varias veces del grupo Yo por eso... Porque yo quería saber Que estaba pasando Pero... Yo ahorita no siento... Ya estoy bien No siento pesadez No siento nada Qué bueno... Hoy... Otra vez... Pues nada... Es una locación que tiene Demasiada fuerza Demasiada energía Y pues nada... Esperemos que estén disfrutando el directo Vamos a ir ahorita a otro Este... Esperamos que continúen con nosotros No se nos despeguen Vamos a ir a otra locación No se desesperen Vamos a ir a otro directo Ahorita vamos a transmitir No nada más nosotros Le agradecemos a Ernesto Ya saben Y a su... Al señor Boneste A su papá Este... Por todo el apoyo La verdad cada vez que venimos por acá A San Miguel de Allende Amigos nos sentimos como en casa Este... Y sobre todo por el hecho De que de alguna forma Él conoce Ha venido a explorar también Y pues eso también nos da Nosotros esa confianza De entrar con mayor seguridad Y sobre todo pues Este... Tratar de llevarles a ustedes Lo mejor posible De la transmisión Ojalá que lo estén Lo estén disfrutando Y continúen con nosotros Ahorita continuamos con otra locación Y ojalá les guste Por ahí este... Me comenta Ernesto Si pudieron compartir En sus grupos Este... Los que están en... Fans de Guanajuato Paranormal Y en sus diferentes... Pues ahora sí que grupos ¿No? Valga la redundancia Este... Que si por ahí Pudieron compartir Porque tenía algunos problemitas La gente en compartir Sus... Sus publicaciones En el grupo Pero... Ojalá y las hayan podido... Compartir Y este... Y él pues... Va... Va a tener directo el martes Para que lo apoyen Ahorita nosotros Él nos va a acompañar A la otra locación Eh... Entonces pues no se nos despeguen Nada más en lo que llevamos En lo que llegamos Y... Le damos Muchísimas gracias A todos los que siguen conectados Aquí seguimos Saludos Gracias Mucha energía